Compadre Que Paso Compadre Se Oiga Compadre A usted le gustan las viejas al El otro Las viejas ¿Qué? Al Al No Oiga Compadre Y le gustan Chichón No No Y ¿Gustan Malgón? No Y entonces ¿Por qué se anda chingando a mi vieja? Compadre Ay Que bueno Ya que estamos con los borrachitos llega otro güey a su casa viernes como aquello de las cinco y media de la mañana sin llaves Por cierto no es mala idea chéquense si las traen porque ¿Verdad señor? ¿Las traen? Sí porque pinches viejas se ponen juta como arañas Y llega el güey a su casa y dice Llega el güey a su casa y dice ¿Cómo? ¿Cómo le hago para que me abra así? Y a ver Y dice el güey Ya sé Ya sé Y quiere decir ya sé ¿no? Tierno Se para abajo del balcón como serenate le dice Mi Golondrina viajera Ábreme Y la vieja no le abro ni más ¡Madre hijo de la chica! Todos los pinches viernes se ha dado lo mismo y usted está la madre Y el güey abajo Mi Palomita Pijito dorado Ábreme Y la vieja que se vaya a rechinar sus muelas a otro lado esta güey No le abro y no le abro y no le abro No digo que no le abro no le abro Me vale madre Y el otro güey ¿no? Sin perder la esperanza ¿no? Mi Cucurrucucú Paloma Ábreme No le abro Mi Palomita mensajera Y se enternece la señora Pondimodo Bájale Abre la puerta y dice No que no me abrías pinche hurraca Bájale Sí Ay wey Chicos Sí Sí